La traicionera Tu me dices que no es cierto que te mueres por mi Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando el que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tu me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste manejando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tu me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Vives bailando reggaeton, ton, ton Y no te importa para nada lo que siente el corazón Solo te importa el pantalón, ton, ton Y se te nota desde lejos tu mal épica intención Y mira no es tan fácil, enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí no es fácil Es que la vida se volvió difícil Si me dices que me amas no te voy a creer Tu me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste manejando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tu me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Tu me dices que no es cierto que te mueres por mi Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Traicionera, no me importa lo que tu me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.